Perdón, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alirio Ángel ¿Y usted es el conductor del bus? Sí señor, nosotros somos los conductoros del bus Ustedes dos ¿A qué hora pasaban por aquí? Eran aproximadamente las 8 y 30 de la noche El día 23 de diciembre ¿Qué les pasó? Acá venían unos carros adelante Como unos 3 o 4 carros Y ahí adelantico pararon Al lado izquierdo porque caí como que una Un poco de árboles Unos palos pues Y trataron de correrlos Y ya nos íbamos a arrancar otra vez cuando bajaron Otros, ya no fue mucho Y se aguinaron unos carros Particulares por el lado Contrario como para salirnos Adelante supestamente pero no Embajó con avalanche y nos empujó Al del carro A los dos carros particulares y a nosotros Bueno, nos desenredamos de esa Y ellos nos tiraron más para adelante Y nosotros para atrás Y acá cuando veníamos acá atrás regresando Bajó otra avalanche y nos tiró para allá Ahí abajo está el río Sí señor, ahí está el río Mejor dicho Cuando nos tiramos de poquito para atrás Nos tiró el río Y los otros señores que se corrieron para adelante Los tapó la avalanche también Los carros, pues no hubo muertos ni heridos Y sacaron la gente a ver si había gente atrapada o no En el bus estaban los pasajeros Y nos acasamos a bajar por las ventanillas Y los de los particulares ya nos llevaban allá Y se bajaron Esperando a ver si escampaba Y con susto y de alguna manera Se bajaron todos Y nosotros estábamos tratando de reversar Con la idea de salirnos de ese problema Y ya había caído una parte de la avalanche En la parte de más adelante ¡Gracias!